Hola, mi nombre es Federico Alfano, soy cirujano-traumatólogo, trabajo actualmente en Asunción Clínica, soy el coordinador de la unidad de hombro. Dentro de las patologías o problemáticas más frecuentes que vemos en la población joven es la alucinación de hombro, que ocurre normalmente luego de un evento traumático como una caída en una actividad deportiva. Depende de la edad del paciente, las características, esto es un episodio aislado y nunca más vuelve a recurrir, el paciente puede salir adelante con un plan de rehabilitación y en otras veces el paciente sufre episodios repetidos de luxación y requiere la reparación de la cápsula, los ligamentos que suelen lesionarse en este tipo de patologías. El tipo de intervención depende de la gravedad de la lesión, las lesiones que requieren menor agresión quirúrgica se pueden resolver por otroscopia, las lesiones que son un poco más importantes hay que hacerlas por cirugías abiertas, que si bien son abordajes pequeños y van a testéticos son los necesarios para reparar cualquier tipo de lesión asociada a esta enfermedad.